¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Sí, Lucian, sí! Espero que me vaya mejor en la grieta Estoy mejor como soporte y no con Annie ¡Es Annie! ¡Qué milagro! ¡Ganamos esa! ¿Algunos centímetros más tarde? No pude hacer nada ¡No! Ya fue Ok, ahora sí voy a jugar normales Ok, hora de turtearme Todavía me acuerdo una vez, mi cumpleaños Estaba jugando con mi novio aquí Presente en el chat y este El dueño del local Nos estaba diciendo que estaba sonando la alerta sísmica Y ya le tuve que decir Ahí en el chat de voz Alerta sísmica, nos tenemos que ir Y ya da, ya da, ya da Ni tembló y perdimos la partida Y fue horrible porque nos estábamos recuperando Se pudo haber ganado ¿Qué es todo esto? El Yasuo se fue Me estaba empezando bien Ah, creo que regresó Ahí está Oh no, voy a morir No valió eso Eso no lo valió Y se fue también él Muy bien Muy bien Oh no Creo que esto también se va a perder, amigos Me pregunto por qué Spike no me ha intentado jalar Ah, pues por la torre le vale más Uh oh No termino el stream hasta que ganemos una partida Solo una Hora de banquear Siempre se me olvida que hay que ir a la jungla Un plazo a su promedio Sí Sí Me la llevé yo, no 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 me lo quería llevar yo Ven, 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 ven Voy a guardar mi Mi mana para las curaciones Oh no Vámonos Oh no ¿Quién se llevó el dragón? ¿Quién se llevó el dragón? Sí Lo tenemos nosotros Nos llevamos el dragón nosotros Woo No recuerdo este Que la fase de delineas durara tanto Pero a lo mejor es lo mismo De que tiene un buen que no juego Vamos a hacer esto Ojalá hubiera sido intencional teachers Ya me recuperé Wi ja 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 Ya perdimos Fué Bye El mínimo Tristana se salvo Eso es todo de lo que quería A estas alturas no sé muy bienque hacer No, corre No No Yo fui a esta torre Solo que no le hacía ¡No! Ese Baila la tiene contra mí I swear Neto de aquí no me voy a ganar una partida Una Voy a abrir este cofre Puedo abrir uno A ver que sale Twisted Fate mosquetero Chale Voy a ver que me dan acá Una y la hoy ¡No! Va Bueno, creo que jugaré este Zona, esta vez con la runa que sí es Aprovechando que el soporte no está Jugaremos en alfas Que mientras el soporte no está ¡No! Y todavía se ríe A lo mejor sí se gana esta, ¿eh? Si ganamos esta ya soy libre Todos están peleando Y yo estoy acá como Defendiendo el rancho ¿Por qué se fueron a pelear? Hay que defender acá Ay, no Pensé que esta iba a ser la buena A lo mejor iba a ir con Karma esta vez Para hacer daño Algo Tiene que ser la buena Esta es la buena Esta es la buena, amigos Esta es la buena Me gusta esta skin porque parece Power Ranger Hubiera sido genial que llamaran este El rango que metieron madera O plástico o así Pero creo que no querían ofender a nadie Cartón mojero Wow, los baiteé bien bonito, ¿vieron? Pensé que me iban a matar ahí, pero no Estoy sintiendo mi confianza regresando a mi Yo creo que esta Esta es la buena Si es la buena, amigos Si Si ¿Chillgut se podría considerar un dinosaurio? No sé Es como una cosa prehistórica para mí Ya Ya Esta es la buena, amigos Es la buena ¿Qué tal se fue? No No, 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 amigos No Me llevé A la Nico Me llevé a Nico ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡No! ¡No! Gracias por quedarse conmigo hasta que ganara Gracias por tener fe en mí Lo aprecio mucho ¡Gracias!